Y yo les voy a contar que yo vengo de ahí, de mi vice, de mi tata, de mis cuatro, allí, 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 y allí soy. Y se escucha la sangre y la flecha. Así es, así es. Y esto es verdad, porque yo no miento. Y miren que estoy pasada de coca, estoy cociendo desde las ocho de la mañana, y si no me dan un paliativo ya, me reventa como un saco, me da. Y mi amor, está acá, revolucionando, se está en la capa. A mí lo había pensado, el cuerpo. Yo a veces me invento una excusa antes de entrar, ¿viste? Porque me da vergüenza, a pesar de todos estos años, de contarle a otro. Pero, entonces a veces me invento una speech, y vengo acá, y fantaseo que si te digo una, vos, ¿cómo esa cosa de caretearla? Esa cosa que te vuelvo a amar, es el amor que me hace acá. Yo voy al baño, Magla, te quedaste un segundito. Voy al baño, ya vengo, Matías, ¿qué tenés en el...? Ay, te he estado... ¿qué te ha pasado? Pero, ¿cómo...? Voy, voy, ya vengo. Espera, me quedó más tiempo. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Me mandaste un mail y te dije, Sergio, ¡no me pongas nerviosa! Un típico momento cinematográfico, cuando algo pasa atrás y hay una música nueva. La sección es lo que impensa y es mejor imaginar, porque siempre es mejor sugerir una visita. Cuatro, cuatro, tres. ¿Qué tienes que decir? Gracias por ayudarme 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 Gracias por ayudarme